Hola, hola, qué gusto de saludarles, lluvia de bendiciones de Fininiera Marsegunda. ¡Jolita! 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 ¡Vengan, salgan! ¡Ay, es el COVID! ¡Ay, déjalo, micrón! No es cierto, es show, es show. Oigan, muchas gracias desde temprana hora. Oye, el otro... ¡Chimelito! ¡Chimelito, me estás viendo! ¡Abrazo, abrazo! Espérame, tu bendición allá, ¿te estás viendo? No, oigan, desde temprana hora es más desde las 12 de la noche, me lo está llegando. Muchos saludos, felicitaciones, regalitos. ¡Y muchas flores! ¡Y flores y todo! Tus favoritos. Claro, muchísimas gracias, pero pues el regalo más grande, me voy a escuchar bien, señora, pero en serio que me da mucho gusto tener a las personas que más amo. ¡Ay, gracias! ¡Siempre voy a estar contigo, amiga! A mis amigos, a mi familia, todo está bien, quiero que todo siga así. Hay trabajo, hay salud, claro que va a haber parties y vamos a festejar, ni modo que viene la semana, pero ya el fin de semana ahí nos acomodamos, como va a estar el asunto. Oye, pero su regalo le llegó ayer en la tarde, ¿eh? No le llegó un muñeco Ken, le llegó un muñeco Karim. ¡Eso! ¡Eso! Mira, y por eso viene de este colombiano padre, por la felicidad. Y como te lo dije en la mañana, que regalazo recibiste, porque yo sé que tú te la pasas muy bien, pero con ese regalo estás clamante. Yo en la historia que subieron yo esperaba ver tus lágrimas caer, pero no... Ahí cortó, pero otra vez les había adelantado que hice una publicación en mi Facebook oficial y todo el show donde puse, regálame de cumpleaños el recuerdo más chido que tengamos juntos con todo y foto. Entonces, en los comentarios me están poniendo fotos padrísimas de la prepa de la universidad, de que me los encontré maquillado de Catrina en la calle, de todo, de todo ahí. Mándamelo, este no, ¿no? Este, ahí mándamelo, escríbeme. Es muy bonito recordar esas fotos. Como luego la foto te transporta cañón, entonces ahí pónganme todo. ¿Verdad que sí, Memo? Sí, claro. Pero te vuelvo, te ven carguitos del otro lado, ¿eh? Te estás portando muy mal. Y esos mariachis también son para toda la gente que festeja algo en especial. Pero no dejes de mandarle a Marcela un mensaje al 833-241-1797, porque me dejaste mucho tiempo sin tu amor y ese fue tu error. ¿Ya? ¿Solito? ¿Solito? Me creaste que no los amores olvidan los viejos, ¿eh? Oigan, no, así es, pero manden sus mensajes, comuníquense con nosotros, mándenle el mensaje a Marcela. La foto también la pueden mandar por aquí a través de nuestro WhatsApp de Marcela. ¿Qué estuvo haciendo con ella? En fotos, ¡ah! En fotos, ¡ah! ¡Ay, pues fotos! Ya, mis amigos, mis amigos, este, de la jarra, mis amigos de la party, seguramos, ¿vieron? Sí, no pasa nada, pues que son fotos, salimos un poquito más sonrientes y ya. Muy especial el agradecimiento para... Ay, de allá venimos, pero como queda, ¿qué vamos a cocinar, pelón? Sí, un mini sandwichón, porque sabemos que estás a dieta siempre y te cuidas y te cuidas. Algo que te va a encantar. Y siguen llegando flores para Marcela. Muchas joyas, escrituras, todo, ¿verdad? De todo. Cuentas bancarias. Sí, todo, vengase. Cuentas bancarias en el extranjero, todo. ¿Número de dedo? No me acuerdo, creo que siete y algo. No, se me hace que eres como cinco, seis. No. No, porque yo soy nueve, a ver. Siete. No, es como siete. Ok. Ahí estoy. Siete, por favor. Ay, perfecto, quedó perfecto. Ay, no, qué miedo. Oye, pues por lo que veo, hoy van a ser dos horas de fiesta. Pura party. De mucha fiesta. Pura party. Digo, como si no nos gustara. Se acepta tu pirón también. Hoy. Ah, no, sí, como no, con mucho gusto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues ya está. Ya empezamos, arrancamos. Con nosotros, porque todo es y mucho más. ¡Es! ¡Pasa es! Estamos de regreso y muy contenta porque como cada año, bueno, estoy pues emocionada de seguir perteneciendo al equipo, a la familia de su bodega de almacenes y barra. Que me consienten muchísimo, pues en diferentes programas en su bodega TV, que por cierto, ya está a la vuelta de la esquina, ya va a regresar, ¿verdad que ha sido en bodegón? Ya está a la vuelta de la esquina y pues en todos sus eventos me encanta ser parte. Y gracias, muchísimas gracias a almacenes y barra, a Isauro Rosas, a Carlita, a todos, 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 todos que mandaron pastelito, me mandaron mis flores, me mandaron este kit que solamente los verdaderos amigos saben lo que a uno le gusta. Mira, tengo mi latototota de café, tengo pues los diferentes postres que tienen las piernitas rellenas que son del centro panadero de ahí, de su bodega. Y estas galletitas que tienen almendra que me fascinan con todo y termo, eso encuentras ahí. Y bueno, ya para brindar el cumpleaños, también tengo un vino espumoso de este lado con todo y copa y un vino tinto. Muchas gracias, Don Bodegón, un año más de festejar con ustedes. ¿Qué pasó, Don Bodegón y almacenes y barra su bodega? Besos, besos, besos y gracias porque, híjole, ¿cuánto pastel vamos a comer hoy? No importa, Don Bodegón, usted también me va a ayudar a comer pastel para acabárnoslo. Vamos a brindar con café, con vino tinto, con todo. Gracias, gracias otra vez al señor Isauro Rosas Bautista, a Carla Reséndiz y a Don Bodegón. Mande, ahí estoy. Don Bodegón, aquí está, que se me anda tapando aquí, queremos que se vea, ahí está, ándele. Además, me toman una foto, me toman una foto y me la mandan. A ver, Don Bodegón, abrázame de cumpleaños, aquí que se vea todo el show. Cambio de lado, ahí va, vamos para acá. Cambio de lado, tres, dos, uno. Otra. Listo, ya está. Muy bien, muchísimas gracias, ahora sí, ¿a dónde nos vamos? Ya quiero abrir todo para compartirlo, eso, muy bien, vamos ahora, ahí está, vamos de aquel lado con una entrevista a Don Bodegón, pero tú te quedas aquí conmigo, ¿sale y vale? Eso, chócala. Qué calor, les quiero compartir los mejores sabores para este calor. Ya ven, nada mejor que jarritos, porque jarritos es el sabor de todos, cómpralos en tu tienda favorita. Y quien se andaba echando un jarritos hace rato, era este muchachón. ¿Dónde quedó? ¿Quedaste que ibas a compartir? Sí, ahí lo dejé guardados en el refri para el rato que te moches con el pastel. ¡Ah! Hacemos cambalache. El menso me dice. Ándele. ¿Qué pasó mi Marcia? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien, muy bien. Sí, qué bueno, yo me ando quitando la comida de los días. Estaba así viendo cómo preparaba el sándwichón, este host. Si a ti te gustan las aceitunas, le digo, pues no me gustaban, aquí me empezaron a gustar. No es cierto. ¿Ah, las cosas para adornar? No, no. Para adornar. Poquito. Sí, porque tú hasta los adornos te tragas. Pero es que antes de adornar. ¡Ah! No, porque la neta sí están bien buenas las aceitunas. Y ahorita te doy una con el aderezo y un jamón. ¡Ah! 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 Un carrito ahí. Sigan, sigan mandando, mándenme todo. ¿Quieres escuchar ya? Sí, todo, échamolos. Sí, todo. Va. Dice, felicitaciones a Marce, que la veo todos los días de su admirador José Manuel Ortega Rocha. Besos, José Manuel Ortega Rocha. Ahí está. Por acá. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero felicitar a la señorita Marcela por su cumpleaños. Muchas felicidades de Tomás. Sí, soy señorita todavía. Besos, Tomás. No estoy casada. ¿Tú eres señorita? Yo también soy señorita, claro. Ahí está, ¿por qué te ríes? Ahí está. Oigan, felicidades, Marcela, desde Aldama. Besos, Aldama. Por acá también. Muchas felicidades, pero Marcela, la onda de parte del profesor Doria. Ah, sí, me lo mandó también en la mañana el noticiero. Besos al profesor Doria. Ayer cumplió año de profesor Doria y hoy, ah, mira, casi, por poquito. Le debo video, Jaime. Para acá. Hola, a eso sí. Hola, mi querida Andrea, bienvenida. Saludos, familia Pasarela. Ya estaba a punto de preguntar dónde me habían mandado a Andrea, porque conté las semanas que no estuvo, ¿eh? Hoy ya supe dónde andabas, guapa. Ahora sí estamos. Mira. Por acá. Hola, buen día. Muchas felicidades para Marce, de parte de mi santo Santanita. Besos. Gracias, gracias por vernos. Ya le dio mucha, que le dé masa. ¿Cómo era? Daphne y Ariadne. Gracias, gracias, gracias. Por acá. Estos son. Feliz cumpleaños, Marce. Que la pases súper con tu familia y amigos hoy y siempre. Dios te conceda larga vida y muchos bellos momentos saludos y alegría. Y que seas siempre muy feliz. De la señora Rosa de Ciudad Madero. Ándale, saludos, señora. Gracias. Y por acá, último por ahora. Y a la festejada, a nuestra querida Marcela. Le deseamos todo el amor, salud y felicidad, con mucho cariño, de parte de la familia Reyes Rocha y Carrera Mila, que nos invita a su boda. ¡Ah! Espérenme, pues primero lo primero. Ahora se usa primero el bautizo y luego ya la boda. Ese es el orden. A esta edad ya, ese es el orden. Ya se fue de honeymoon. No, pero así. Ya todo. Oye, ¿y el suso dicho qué? No, pues la noche festejada. Ah, sí, ya, ya me lo dio ayer. Adelantado. ¿Por qué piensan más, muchachos? Yo no dije nada. Me dio dos vestidos, una pijama y una blusa. Como debe de ser. Como buen macho. ¿Qué dices? Cristo Jesús. No, es que estamos en horario familiar. Esto no, ya. Qué barbaridad. No, 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 qué cosa. Taca, tata, tata. No, pues se me hace que el chino sabe algo que yo no sé. Pero hasta ahorita no, chino. Tal vez hoy es noche. Mañana les tendremos la primicia, tal vez. Ah, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues el año pasado es mi cumpleaños de promesa. A lo mejor ahora ya toca el nuevo. El otro, la renovación. Caray, ¿cómo ven? Sigan mandando, sigan mandando sus felicitaciones. No lo sé. No lo sé, Rick. Y mira, ¿sabe qué tan bien? Me están llegando bien chido. Ahorita muy bonitos recuerdos a mi Facebook. Mándamelo, por favor. Publicé ahí en mi Facebook un letrerito o en una publicación que dice, regálame de cumpleaños el recuerdo más chido que tengamos juntos con todo y foto. Y hay gente que me está poniendo nada más recuerdos chidos y otras personas sí están poniendo la foto de la prepa de la universidad, de retiros espirituales, de que me los encontré en la calle, de todo y están muy padres. Sigan mandando, me estoy riendo bastante. Ya sé cuál te voy a poner. ¿Cuál? La del beso aquí. Ay, no. Ah, pero a ver, ¿la tienes? Sí la he visto en una de estas redes, la voy a encontrar ahorita. Es que una vez que ella y yo por hacer show, le hicimos así, que nos íbamos a hacer guisadas y captaron ahí el momento perfecto. Pero no, pero no. Se quedamos como a pelo de rana calva, no, como a tres pelos de rana calva, pero no. No nos hemos tocado. Déjame, encuentro la foto y la pongo. Ándale, que ese sea el recuerdo. Pero bueno, sigan enviando esos mensajes para Marcela Recuerda, el teléfono es el 833-241-179100. Ahí está, continuamos con más, no se vayan. Nuevamente, muchísimo, ¿dónde está Don Bodeón? Ándale, acá anda, muchas gracias a Don Bodeón, que se puso bien guapo ahorita en mi cumpleaños a su bodega Almacenes Ibarra, que guau. Hace ratito no les mostré este pastel porque todavía no llegaba, ya llegó, ya está aquí y así como este, tú también puedes pedir el tuyo personalizado en su centro panadero. Muchas, muchas gracias, qué rico, ya estamos todos aquí. Mira, ya, me escupí, perdón. Estamos todos aquí babeando y a ver muchachos, arránquense. Que pase el mariacho. ¡Hola, Marialín! ¡Vamos, Marialín! ¡Vamos, Marialín! ¡Vamos, Marialín! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos, Marialín! ¡Vamos, Marialín! ¡Un deseo, un doceo! ¡Un doceo! ¡Un doceo! ¡Un doceo! ¡Un doceo! ¡Ahí está! ¡Fuérate! ¡Buenos! 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 ¡Ahí está! ¡Va a ser niño! ¡Ahí está! ¡Ya le salió el niño! ¡Oye, es que es de doble piso! ¡Ahí está! ¡Ya lo partí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Vamos, Marialín! ¡Vamos, Marialín! ¡Vamos, Marialín! ¡Vamos, Marialín! ¡Vamos, Marialín! ¡ F certa detalla! ¡Buenos! ¡ Selva! ¡Vamos, sp Davis! ¡Vamos, Marialín! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Vamos, Marialín! ¡Muy bien! ¡M21, Marialín! ¡Muy bien, gracias! Muy bien, gracias. ¿De dónde está el pastel? ¡Es riquísimo! ¡Muy bien! Yo creo que me va a hacer otro Oiga también gracias a Edson Wong Que me vino a visitar aquí al estudio Mira acá también me mandó También me trajo Comidita Aquí está más regalitos Gracias a Edson Wong Siempre tan generoso Sí, florecita Aquestos chocolatitos que me los mandó En representación de Edson Wong Vino su botarga ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué malo! No, es fan de un oso colorado Igual que Alondra Alondra ahorita pues ya ando un poquito más desconectada Pero también besos A Poppy Ochoa Que desde Canadá Me felicitó Ahí en Stories y todo ¡Hala! Que creció aquí esa niña Vaya que creció Veo sus fotos y me siento viejita Pero no, gracias Bienvenidas Sean todas las felicitaciones En Facebook, en Instagram Aquí y todo Gracias Gracias por todos sus buenos deseos Yo también los amo muchísimo No es Así Una vez hay que darle Es que mira Si no le quitas lo de arriba No puedes partirlo bien En eso sí Tiene toda la razón ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! Marco Ochoa Gracias Pues ahora sí Continuamos con más ¡Corto y volvemos! ¡Sí! Ahí está Bueno, que lo vamos a hacer De una vez Y bueno Después de comernos ese delicioso pastelito Hace un momento Bueno, que todavía no lo hemos probado Porque lo están partiendo No, pero ya los chocolates volaron Ya volaron Ya no existen Oye, pero sí Nos hace falta como que La carnita Carnita humana Así como el cristiano ¿No? El chismecito sabroso Que nos hace que Que esos niveles de azúcar Baje, ¿no? Muy bien Y a ver Cuéntanos Empieza ya Pues el día de ayer cerraron Ya las fiestas de abril de Tampico 2022 Y digo cerraron Porque bueno Las fiestas lo hicieron Pero la feria continúa ¿Eh? Acuérdense que espectaculares Gracias se queda 32 Este año cumple 33 Me acuerdo perfecto Que me lleve un año Pero ella dice que es de mi edad Que tiene 20 Puede manipular cualquiera Le va a crecer mi nariz como Pinocho Bueno, me va a cambiar por aquí Se va a hacer Eso no se dice Ahí está Hay un psicólogo que nos diga Yo les voy a hablar De Marco Antonio Solís De Marco Antonio Solís Porque los Latin Grammys 2022 Ya están empezando a anunciar A sus galardonados A sus nominados A todo Y en esta ocasión Él va Tenemos que platicar De algo sumamente delicioso ¿Por qué? Porque los invitamos Bueno, pues vamos A poner una coisita Espectáculo Les vamos a dar Pero mañana Que quiere más Ah, sí No, pues ya es aquí Vamos a hacer un coisita Y regresamos No le cambie Vamos a hacer un coisita Hubo de todo Había un kiosco El kiosco de nuestra plaza Lleno de plantas Lleno de flores Estando en el agua Y todo Sería bonito el kiosco Fíjate Con muchas flores Buena idea Era una niña Era una niña así Qué bonito Ver cómo los niños Tienen esa creatividad Algo que el sacagüila Ahora iba a ser No sé cómo Sí, que le iban a poner Brillantina Y que ya no iba a ser Con bolsas de plástico Esa idea fue mía Ah, no es cierto Pero sí Oye, tiene comestible Porque sí hay Para los claros No Es un niño Sí que tiene imaginación ¿Eh? Es un niño Es un niño Mágico Sí Y que luego también Una especie de humanoides Entendieron Sí Entendieron Muy bueno Oye, también robots Muchos robots De diferentes tipos La verdad es que Gracias por participar Ya conoceremos a los ganadores Y ese viernes Desde Canal 4 Tu voz A las 11.30 Pues estarán allá Transmitiendo todo esto Que se estará viviendo Este viernes Así es, así lo haremos Oigan, por otra parte Recomendarles Que no dejen de ir A las novedades A las novedades Yo también Tú también A ver La cumpleaños Segurito, Marce Por este van a preguntar Muchísimo hoy Estoy segura ¿Tiene integrado todo? ¿Tiene integrado todo? Ah, no, eso ya aparte Luego les paso a mí, doctor Muy bien Sí, muy padre Está muy, muy bonito Y cómodo Sí, súper, súper Bueno, así como esto Que están viendo ahora La modelo Y lo que ven en Marco El Chau para los caballeros O yo para las señoras En fin, que van a poder Encontrar ropa Para toda la familia Y en las novedades Se sabe lo que queremos Y aparte ya está la vuelta En la esquina Todas las promos de mamá Sí Pero primero ahorita Los niños Calma, primero los niños Sí, ya es sábado Y luego Wow, están muy bien Marcela me preguntaba Que quiere Restaurante Catalino No lo olvide ¿Invita? No, sobra No, no, no Mita y mita Es que nunca me han invitado A dar ninguno de los dos ¿Tu platillo favorito Aparte del sándwichón? Aparte del sándwichón Para acá, así fácil No, no Yo te hice ¿Dónde es el gol? Es de Es de No, aparte es el horario familiar Donde también chambe Alex La gente se sigue comunicando Y te quieren felicitar A ver Por acá nos dicen Muchas felicidades Por acá muchas felicidades a Marcela Que Dios la colme de bendiciones Y a José Ramón Zúñiga Que hoy también cumple años De parte de la señora Margarita Que siempre te ve ¡Felicidades! 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 Hola, buenas tardes Muchas felicidades Marce Que te la pases súper bonito En tu día Y que Dios te siga bendiciendo Y saludos a Mario Leal Que ayer lo vi Y le iba a pedir foto Ahí por el puente de Petonal Saludos Me lo hubiera pedido En las fiestas de abril Fíjale lo que quiera Mario Esa silote Esta silote con las fotos Hola Marce Buenos días Y felicidades Vámonos a cristiar ¿Cómo se llama Elvia? Te seguirá Te seguirá la fiesta ¿Podrá? No creo ¿Podrás jamás? ¿Quién sería este lleno de sorcesas? Porque es martes Ten cuidado Que te voy a salpicar Marcela Oye, espérate ¿Qué pasó? Te vas a borrar el bigote ¿Está bien rico? Esa rebanadosa es para ti toda Rebanadosa Mira, aquí está Ahí estoy Ah, mandó foto ¿Quién mandó foto? Donde siempre guardan el microondas La familia Nieto Mercado A ver ya, come Ahorita veo Ahorita veo bien la foto Ahorita ves bien la foto Síguete con el saludo Acá hay otra foto de Marcela Mira, feliz cumpleaños Para mi amiga Marcela De Pablito del tercero B Mándame un saludo Y sale Saludos Es que ahorita Cuando vivimos visitando escuelas A lo mejor Ahí fue Pablito del tercero B Mira, Pablito Marce, muchas felicidades De parte de mi hermano Ángel De la huerta Y las mías también Con mucho cariño Que la pases bonito Y que Dios te conserva siempre tan guapa Oh, gracias Vámonos Gracias Besos, besos Nos vemos Enseguido Hasta la noticia Buen provecho